Y poco a poco ya vamos descubriendo cosas Mario, aparte de ser adictetú, también le encanta a Rafael Lacarran Le encantan los monólogos de Goyo Le encanta la cultura y le encantan... O sea, también le encanta el Inverfesta Le encanta el mundo de la cultura Aún a pesar de ser el operario más icónico de los... El operario más icónico de todos los obreros de la construcción Vamos, sí, pero vamos Que Mario, vamos, ya se ha quedado Incluso, vamos Addicted to Vicenç Addicted to Oreo Pacman Vamos El tío más addicted to Pero Madrid continúa Que ya sabes que aquí en Madrid Aquí en el canal somos muy Addicted to Madrid Y me apetece, me apetece, Mollegón, serlo contigo Ser un Addicted to Madrid Así que, venga Seguimos con Samba yendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video